Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de comercialización de productos y servicios. Hoy hablaremos de la psicología del color. La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y cómo nos comportamos con distintos colores, cómo son nuestras emociones, cómo reaccionamos ante todas estas imágenes. Hablamos de la psicología del color, influencia en las emociones y el estado mental. ¿Sabías que los colores de tu alrededor pueden estar influenciando tus emociones y tu estado mental? Eso es verdad, los colores nos pueden poner más tristes o nos pueden poner más felices, nos pueden dar un día agradable, más también nos pueden dar un día feo. ¿Sabías que ciertas tonalidades pueden irritarte o por el contrario relajarte y calmarte? Hay veces no es bueno detenerse a mirar un color por mucho tiempo o estar rodeada de un mismo color fuerte por un tiempo largo. La psicología del color en la vida cotidiana. Y es que no suena nada rara la afirmación de que los colores provocan un efecto emocional en nosotros, de hecho forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Sí? Nosotros indirectamente, inconscientemente pintamos las paredes de nuestra casa como nosotros nos sintamos en ese momento. Digamos, si yo quiero algo muy calmado, pues pinto de blanco, por ejemplo, mi casa. ¿Sí? Pero indirectamente no quiero mandar esa señal a las personas, sino que yo inconscientemente la estoy dejando ahí. O por ejemplo, si a mí me gusta una música fuerte o algo así, quiero pintar las paredes de negro, yo estoy mandando también ese mensaje pesado a las personas sin yo darme cuenta. Marketing emocional y psicología de los colores. Tal vez en el área, el área en el que más se aplique la psicología de colores es en el marketing. Es importante, ¿sí? Todas las empresas o la mayoría de empresas o marcas que ya están posicionadas en el mercado utilizan la psicología para atraer a sus clientes. ¿Sí? Por ejemplo, McDonald's utiliza el amarillo y el rojo. El amarillo, ¿qué genera? Genera que uno tenga apetito. No en exceso, pero lo genera. ¿Sí? El rojo, ¿qué genera? Genera pasión, genera algo de adicción. Entonces, ellos psicológicamente cuadran toda esta imagen corporativa. ¿Sí? Hacen toda su identidad y así mismo traen a su consumidor. ¿Y cómo llegamos al corazón del cliente? Pues a través de los sentidos, básicamente gracias al oído y la vista. ¿Sí? Es la vista. En este momento hablamos de la vista, del oído es importante, la psicología, digamos, de la música, la música que ponemos en nuestros establecimientos de comercio y pues todo esto. El simbolismo de los colores y cómo este afecta a la mente humana. El simbolismo de los colores es un territorio ciertamente ambiguo y que en ocasiones no es del todo aceptado en el campo científico. Como ya se ha dicho, el color tiene muchas lecturas dependiendo del contexto del que se trate. No obstante, a continuación vamos a identificar algunos de los colores más importantes. Entonces, comenzamos con el blanco. Es importante que ustedes miren los colores. Antes de decidir lo que quieren para su marca, miren detalladamente los colores y ustedes háganse una auto-evaluación de qué es lo que les transmite a ellos, qué percepción tienen, qué emoción les causa. El blanco en las culturas occidentales y también en algunas orientales, como la hendió, el color blanco representa lo puro y lo inocente, en algunas culturas representa la muerte. No debemos confundir lo que significa en las culturas con lo que significaría o lo que significa para nosotros. El blanco representa la muerte, no quiere decir que eso mismo lo represente, para nosotros representa la vida. Hay otras culturas que es precisamente el negro el que representa la muerte. Entonces, es más que todo hablar de lo que nos representa los colores, más no la denotación que tienen las culturas. Vamos con el amarillo. El amarillo representa la luz y el oro, suele relacionarse con la felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la fuerza y la acción. No obstante, los investigadores lo consideran uno de los colores más ambiguos, pues también representa la envidia, la ira y la traición. Este color es muy juvenil, es importante cuando uno lo utiliza en marcas, cuando vamos a mostrar a jóvenes, cuando nuestro nicho de mercado son solamente los jóvenes. También en los restaurantes, ¿sí? Por ejemplo, hay restaurantes que ponen los platos totalmente amarillos para que las personas tengan ganas de comer y les abre el apetito. No es muy buena esta estrategia porque ya tener tanto el amarillo tanto tiempo, pues genera como un cansancio. Entonces, las personas suelen cansarse de comer, entonces es como una contradicción. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo que podemos representarle a las personas. Acá hay algunos ejemplos de las marcas que tienen amarillo. Vamos con el rojo. El rojo se asocia a la estimulación, la pasión, la fuerza, la revolución, la virilidad y el peligro. Probablemente esto tenga mucho que ver con que el rojo es el color de la sangre, que también asociamos a cierta noción de vitalidad, agresividad y sensaciones extremas. Entonces, es uno de los colores con mayor consenso entre los expertos y de hecho vestir de este color nos lleva a comportarnos un modo ligeramente más asertivo y extravertido, ¿sí? Digamos, en la psicología, cuando uno va a tener una cita, es importante llevar el rojo, ¿sí? Porque eso atrae, atrae a las otras personas. También genera una pasión y genera una adicción, como ya lo había dicho anteriormente. Acá hay unas marcas rojas. Seguimos con el anaranjado. Naranja. El naranja se asocia al entusiasmo y la acción. También puede relacionarse con la lujuria y la sensualidad, con lo divino y la acertación. Este color es netamente corporativo, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta, sí, si la empresa es muy seria, pues utilizar este tipo de colores es importante, ¿sí? Digamos, para el tema de la economía, por eso hablamos de la economía naranja, ¿sí? Este es un tema muy serio, un color muy serio, entonces podemos utilizarla en términos de economía, contabilidad, algo más establecido. Acá hay unas marcas anaranjadas. Seguimos con el azul. Azul. El azul es un color del cielo y del agua y representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia. En el mundo del marketing se emplean muchos logotipos como Facebook o Twitter, ¿sí? Es importante que también tengamos en cuenta que este color lo ponemos en instituciones de educación, en instituciones de medicina, hospitales, o sea, todo ese tipo, y también en las empresas de limpieza, ¿sí? O sea, es importante percibir esa frescura y todo eso a través del color. Estas son algunas marcas azules. El verde. El verde representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero también representa la acción y lo ecológico. Los decoradores de interiores coinciden en señalar que una habitación pintada de un color verde, suave, incita a la relajación y al bienestar. Eso es importante. Si nosotros vamos a hacer una campaña de reciclaje, si tenemos una empresa que haga ese tipo de cosas, pues es importante utilizar el verde. Eso de una vez inconscientemente representa todo lo que es natural. Algunas marcas verdes. Seguimos con el morado. El morado es muy valorado en el mundo del marketing, puesto que representa la sofisticación y la elegancia. Además, se suele asociar este color al misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Es un color ampliamente usado en los productos anti-edad, precisamente por ese toque glamour que desprende. Eso es verdad. Este color suele utilizarse mucho en los productos de belleza, para rejuvenecer, también en los vestidos, en las marcas de ropa elegantes. Algunas marcas moradas. Seguimos con el rosado. El rosa. Es un color con unos atributos bien acotados. Es el color de la dulzura, de la delicadeza, de la amistad y el amor puro. Por lo general utilizamos este color para representar marcas de mujeres, independientemente de cuál sea, si es de maquillaje, si es de ropa interior, o simplemente es algún accesorio para ellas. Acá hay unas marcas rosadas. Seguimos con el gris. El gris tiene connotaciones un tanto distintas según la cultura. Mientras alguna gente percibe este color como la indeterminación o la mediocridad, los expertos en psicología del color le han un significado distinto. La paz, la tenacidad y la tranquilidad. Este color suele ser muy elegante para una marca, un perfume, una marca de ropa y también si llegamos al plateado. Acá hay unas marcas grises. Seguimos con el negro. El negro tiene connotaciones negativas, pues se asocia a la muerte, a lo malvado o a la destrucción. En cambio, en el Antiguo Egipto representaba la fertilidad y el crecimiento. Es importante lo que hablábamos de la cultura. No solamente representa lo malo, lo negativo, aunque no es muy bueno usarlo como en diseño de interiores, o algo así, pero en marcas sí se ve elegante este color. Da formalidad y sobriedad. Acá hay unas marcas negras. Por lo que ven, son elegantes. Eso fue todo por este video. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!